La Vida 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 Basta, Luna. Cambia la cara, eh. Que la vida sigue. Pon la cabeza en algo más productivo. Pará, pará, pará. ¿Qué te pasa? Tu hermana está mal, flaco. Está mal porque la dejaron. Ella es un dolor muy profundo, muy humano. Solo los imbéciles no sufren por amor. Así que trátala bien. Gracias. Y abrigala que hace frío. ¿Ariel, me copias? Te copio, Teo. Ya están instalados los proyectores virtuales. ¿Captás la señal? Ya te digo. Esa grosa ariel funciona. Somos invisibles, carajo. ¡Vamos! Suban la calefacción. ¿Y? Hicieron una proyección holográfica para que creamos que el lugar estaba abandonado. Pero no tienen armas defensivas. Podemos entrar y atacarlos en cualquier momento. Si yo hubiera querido aniquilarlo, ya lo habría hecho, ¿no le parece? Cuando Estrella se nos escapó. Investigamos. Porque no creemos en la magia. Así que analizamos las imágenes en velocidad súper lenta. Y nada. Entonces aplicamos un software. Un software que detecta las variaciones térmicas producidas por las corrientes electromagnéticas. Algo especial tiene Estrella. ¿No? Algo especial pasa en Mandalay. No quiero aniquilarlos. Quiero investigarlos. Y para eso hay que tratarlos muy suavemente. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular. Me puedo estimular. Con música y alcohol. Pero me siento más. Cuando es con vos. Siento todo ideal. Cuando es con vos. Siento todo ideal. Seguimos escuchando. Coronavirus… Y pronto entrega. March! Como añoro esas noches de calor. Digo, por el frío. ¿Hablo yo o paso un carro fúnebre? ¿Así me van a tratar? Con algodones me tendrían que tratar. Me voy a buscar en la mañanita. Hope, ¿tendrías una pinza? ¿Para las cejas? Qué desilusión, la verdad. Que te piles ahí. Es como... Sos tan linda, pero no. Una herramienta te estoy pidiendo para esto. Ey, ¿no me vas a dar otra oportunidad? ¿Sabés lo que pasa? Que otra oportunidad suele ser como a rebaja de fin de temporada. Y yo, ok, lo anito. Estuve como un tiempo largo en sale, pero ahora soy... Edgater. Alta costura. Seguí con lo tuyo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo este tema. Pronta entrega. ¿Qué te sugiere a vos? Un poco bizarro el largo, ¿no? Sobre todo tu actuación. ¿Mi actuación? ¿Perdón que no doy, te hago? Mirá, mirá. Para acomodar el tono. Sonrisa compradora. No. Menos 10. Menos 10. Regador, mirá el regador. El regador como te baila. Te zarpas y te corto los bulones. ¿Soy Tiago? Fui sutil. Soy Tiago. Amar. Es parte de la actuación. Llegaste. Ya funciona el proyector virtual. ¿No es buenísimo? Yo los dejo que hablen tranquilas. No, no, no. Vayan. Vayan y hablen. Preparé entrada, plato y postre. Miló, me volvamos hasta la noche. Hola. Paz. Paz, necesito hablar urgente con vos. No aguanto más. Es algo grave. ¿Dónde está Sol? Sol. Sol. Che, se rompió el monitor, eh. ¿Cómo que se rompió el monitor? ¡Tranquilo! Se toquen todos, tal. No es mi lugar de trabajo. ¡Ni importa! ¿Me estás cargando? Me dijiste que me vengas a caer el maquillaje, Juan. No, no. Lo dice por mí, palito de lado. No te preocupes. Claro. Solo el más bolido. El más bolido de arma que un centro de monitoreo en mi piel. Yo no sé que te quejas porque va a haber muchos hombres. A lo mejor podés pecar algo. ¿Cómo hombres? No, no. Está bien. Está bien. Es el lugar de trabajo de Hope. No puede haber hombres allá. Bueno, igual a un hombre no le vendría nada mal a Hope. ¡Ay, mira qué maldito! Chiquita, acá el único hombre de Hope soy yo, man. ¿Está caro? Acá está el peto, es un acto. ¿Qué es tu hijo? ¿Eh? ¿Qué onda? Gracias por las flores, pero no, no, no da lo nuestro. ¿Qué onda? Si no, te voy a dar un shampoo para vos, anti graso, querés, nieto? Sorry, sorry, man. No confundas las cosas. Yo acá vengo como cliente, ¿sí? O sea, tengo turno en la sauna. O sea, te espero. Man, vos sos igualita a mi vieja. Nada más que, bueno, muchísima más flaca y joven, pero igualita. No te pongas celos. Sonsa, te espero. ¡No se da cuenta que soy la madre! ¡Dios! ¿Te recuerdo en el futuro yo? Si, alguien me explica esto, no entiendo nada. Perdóname, ¿vos sabés lo que es una computadora? Podés conectar bien la computadora, por favor. Bueno, bueno, tal vez necesitan más que calor para estar vivos, para mantenerse ahí, para... Oh, qué épocas, qué años, qué despertar, qué... ¿Qué pasa? ¡Que nadie me escucha! Me voy a ensayar con Tiago. ¡Ay, perdón! Chicas, no, no, amigos, por favor, ya, 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 ya. Ya saben el bondi tremendo que tengo. Vieron que Tiago quería volver conmigo. Bueno, sigue insistiendo en volver, pero ya no sé qué hacer. En realidad sí sé qué hacer. Muero por decirle que sí, pero está el temita del Yeti sin cerrar en el medio, pero no sé qué... Hacé lo que sientas, Mar. ¿Niño Tiago? La regisora Valeria quiere que ensayes con el cuadrúpedo. Bueno, pero yo ya sé andar a caballo, tío. Pero es una escena de riesgo, mijo. Y el rector, o sea, tu personaje, tiene que salir de un avión en llamas cabalgando su caballo. Claro. Igual un avión en llamas y un caballo adentro, ¿eh? Es como medio raro un caballo adentro de un avión. Es un avión militar, Tiago. No, vamos, se está bien realizado. La gente compra, no tiene fisuras, no comenta, ¿entendés? La cosa es así. El rector viaja en un avión, ¿sí? Un avión que justo se cae. Bueno, pero después de salvar a todos los pasajeros, salva a su caballo. Y hay un momento, entonces, donde sale de entre las llamas, con el torso desnudo, en cámara lenta, cabalgando su bello corcel. Como un verdadero héroe. Ay, estoy un subibaja de emociones, perdón. ¿Por qué no vamos a dar una vuelta? Dale, dale, me contás qué te pasa. Dale, dale. No, no puedo, no, no, no. Estoy vieja para estos trozos. Viejas la parca y no, por eso se jubila. Siempre me decidas eso. Dale, vamos. No, no, Tiago, no, por favor. Dale, vamos. Vamos a dar una vuelta. Como cuando me llevas con parto. Dale, ¿te acordás? Ay, sí, cómo no me voy a acordar. Pero no puedo. No, no puedo. ¿Pero por qué? Ay, no tendría que decírtelo, pero... ¿Por qué no te lo voy a decir? Eh... Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Qué? No, no, no se entiende. ¿Qué? Estoy embarazada. Kika, no puedo seguir con esto. Tengo que cortar con Vale. Sí, no puedo seguir de trampa. No se lo merece ni ella ni vos. Nunca te mentí. Amo a Vale, pero vos sos mis ojos. ¿Y después me besás? Entonces dejála, hace lo que dijiste. Sí, está bien, yo la voy a dejar a Vale, sí. Pero no me ponés... Sí, pero no otra vez. No, Rami, a mí no. Esperá. ¿Hola? No le hagas reclamos. ¿Me estás escuchando? Siempre te escucho, mi amor. Acostumbrate. Soy hacker y madre griega. O sea, más metida que las madres italianas y judías juntas. Hacé lo que te digo. No le hagas reclamos ni planteos. Déjalo ser. Me proteges que hice una cuida, pero me encanta. Bueno, está bien, con respecto a lo que estábamos hablando. Sí, no, déjalo ser. Digo, sé vos, Rami, en serio. Dejemos que las cosas se den. Está bien, está bien, yo te prometo que las voy a dejar a Vale. Está bien, está bien, vos dejá que las cosas se den. Pero todo lo que hagas, quiero que lo hagas por vos, ¿eh? No porque yo te hago reclamos ni planteos. No, yo no te hago más esas cosas, vos, ¿eh? Bueno. ¿Sí? Está bien. Entonces quedamos así. ¡Llora, chef! Ronco, dale, te estamos esperando para filmar. Vamos, dale, actores. ¿Qué me pasó? Te encontré en el deck desmayada. No sé de qué me están hablando. Me llamaste a mí. Me dijiste que tenías que decirme algo grave, algo serio. ¿Cómo que no sabés de lo que te estamos hablando? No, no me acuerdo. Ah, no, como a mí. A mí hace un par de días me viene pasando que me olvido de cosas. ¿Me dejan un minutito a solas con Sol, por favor? ¿Qué está pasando, Sol? ¿Sos vos? Sí, soy yo, Camilo. ¿Qué pasa? Sol, hace unos días Simón puso camaritas para seguirte. Porque para él vos andabas en algo raro. Y después no se acordaba ni para qué puso las camaritas ni de qué te acusaba. Ahora vos la llamás a Paz para decirle supuestamente algo grave. Y ahora tampoco te acordás de nada. Acá está pasando algo, y algo grave. Así que te voy a pedir, por favor, que hagas memoria y nos cuentes. No, no, Nacho. Acá faltan chapas, falta nieve, animales peligrosos. Había, había peligro. Tacho, después lo meto, eso. No sé, le meto efectos oficiales, algo. No, pero va a quedar retrucho. Va a quedar retrucho. ¿Dónde está Rama? ¿Dónde? Decime dónde está Rama. Ahí viene Rami, ¿eh? Ahí viene Rami. Ah, porque hay que transmitirle el tema del personaje, ¿no? Lo que sentía yo en ese momento, la desesperación de haber aparecido en la nada. Ponerle pecho a las balas. Tacho, Tacho, ¿de qué hablás, Tacho? Esto es ficción. No, pasa que ya sabemos que es ficción. Pero él se mete en la piel del personaje tanto que, como lo dice, como si lo hubiese... Basta, 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 basta de caretearla. Esto no es ficción. Esto es una biopic de nuestras vidas. Sí, nosotros viajamos en el tiempo, venimos del pasado. No, está clarísimo. Clarísimo. ¿Y el de Lurian, dónde está? Estacionado. Autodevolvieron. Claro, sí. ¿Macfly? ¿Macfly? Bueno, me basta de pagada, loco. ¿Podemos filmar? Dale. Sí, también no sé. Viaja en auto el futuro. ¿Qué haces acá? Volá, de acá. Vos sos Tefi y Tefi no está en esta escena. Andate, dale. Andate, dale. Sí. Nacho, escúchame. Te tenés que explicar a Rama que vos estabas perdido, que estabas confundido y estabas hecho un tarado. Eso. No, el guión es así. Se respeta lo que dice el guión. Listo. Listo. Dale, dale. Andá a buscar a Rama para ponerle la necesidad. Pero, esperá. Esperá, que tú ya vayas. Chato. Chato. ¿Seguís acá vos? ¿Qué es que me podés explicar qué hacés acá? Andá a lograr tu personaje, querés. No sé, anda al shopping, hacé algo. Pero andate acá. Tranquila. Ahí está. No, loco, no se puede. Así, es un griso. Mirá lo que te preparé, Yeti. Un cafecito con tortas fritas, querés. ¿Un abrigo? Un abrigo porque este está como fresquito. Vale, Yeti, no te va a hacer difícil tampoco. Escúchame, ponme un tema, rebame la situación, te lo pongo. Es que no sé qué programó Justin, a ver. Sí, cualquier cosa. ¿Te ayudo? Entonces, cuando volvamos a nuestro tiempo, yo voy a dar a luz a Juancito. Pero también voy a espichar. Como diría Torito, sí es la vida, ¿no? No, bueno, pero no tiene por qué ser así, Tina. Mira, nosotros estamos acá para cambiar el destino. ¿Qué sería cambiar el destino en este caso, mi amor? No dar a luz a Juancito. No sé, mamá. Yo siempre quise dar vida. Mirá, yo soy de las que juegan con las cartas que le toca. Y no voy a estar esperando unas de espadas. Yo voy al frente con dos cuatros y un cinco. Yo voy a ser mamá, cueste lo que cueste. ¿Vos sos mamá, Tina? No me llores sos, y menos con esa peluca que me hace reír, loco. ¿De cuánto estás? ¿De cuánto estás? Me estás preguntando, en realidad, cuánto me queda de vida. Y yo te contento, ¿qué importa? Lo vamos a disfrutar mucho, ¿no que sí? Loco. Yo te prometo que no va a ser así. No vas a tener a tu hijo, vas a criarlo, Tina. Vas a poder hacer todo lo que quieras. Yo ya lo crié, mi amor. A vos. A luz. Y te juro que lo hice con muchísimo amor. Desde la oscuridad, les hice mucho daño. Yo solo espero que Juancito no me tenga que sufrir así. Lo extrañé mucho, alumno. Y no tenés ganas de saber cómo le fue, qué está haciendo. Sí. Ya me estigaste. ¡Ay! ¿Te conozco? ¡Ay, por favor, Tiago! ¿Te conozco? ¿Justo yo? ¡Por Dios! ¿Qué hablás? Mirame. 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 Investigaste. Jamás rompería una regla. Algo sabes. ¡Shh! ¿Sabés? Algo sabes, sí. Ya está bloqueado. No pueden interferir con señales electromagnéticas de ningún tipo. Es igual a estrella. Es fascinante. Bienvenido. ¿No querés decir tu nombre? Te pregunté tu nombre por cortesía. Porque de verdad no me importan los nombres de nadie. No me los acuerdo. Los números me fascinan. Vas a estar acá por mucho tiempo. Así que acostúmbrate. Tus habilidades acá son inútiles. Si tenés hambre, sed o frío, nos decís. ¿Luz? Cámara. ¿Efectos especiales? Listo. ¡Acción! ¡Pará, pará, pará, pará! ¿Estás segura que está el colchón abajo, no? Rami, ¿querés tocarlo para quedarte más tranquilo? Perdóname, perdóname. Tefi no está en esta escena. Te quiero ayudar. ¿Te olvidás que es novidente? ¿Y vos te olvidás que es mi novio? Eh, perdón. Pero si se van a poner a discutir, yo paro los 20 y volviendo... No, no, Nacho, no para nada. Grabamos. Está, está, correte de acá. Estás en plano. Grabando. ¡Acción! Tronco, grita. Grita, estás cayendo. Grita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Corte, corte, corte! ¿Vos me estás cargando? ¿No te acordás del palo que nos dimos cuando caímos? Sí, sí, de acuerdo. Sí. ¿Seguimos con la joyita de la biopi? ¿Podés gritar a full, por favor? Sí, vale. Vamos. Vamos. Grabando. ¡Acción! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Echa! Vamos a la otra. ¡Ya! ¡Ya! ¡El colchón estaba abajo del chapa! Tina, hey, yo también quiero saber qué fue de luz. Lo que te pido es que, por favor, no le cuentes nada a nadie. O sí, contá, hace lo que quieras, total, yo ya. Déjame que te explique, por favor, no seas malo. Mirá, ¿sabés que si hay algo que no me gusta es la novelita? Hacer lo que sientas. Pero. Nertito, por favor, no me diste y andate, porque no, no. ¿Qué te pasa, Justin? Espera. Por ratito, nomás en sauna. Hace calor ahí. Dale. ¡Andate! ¡Andate un baño de agua fría! Pero no podés estar así. No. Ni que yo, no sé. ¡Ah! Y vos, ¿qué te pasa, Justin? ¿Es el subibaje emocional o te pasó algo más? Le conté a Tiago lo del embarazo. Ya estoy harta, estoy harta de secretitos y la paradoja de la lora. ¿Lo digo por radio? No sé si es lo que vos sentís, qué sé yo. Borregos, queridos. Años ochenta. Estábamos en guerra. Como ahora. La vida es un ciclo. Nacer. Morir. Lástima que en el medio no aprendamos más. Que nos tratemos mal. Que sigamos cometiendo los mismos errores por perder el control. ¿Y vas a hacer lo que sentís? ¿Qué hacías, Justin? ¿Qué susto? Ahora te puse una pregunta. ¿Es verdad lo que me dijiste? Es... Es posta que me amás. Ahora te vas a poder gritar que somos todos unos garcas, nos vamos a ir al pasto, me vas a tratar mal de nuevo. O sea, es posta. Me amás súper archi, ¿de verdad? Ando a sudar. Ando a sudar. Ando a sudar. Ando a sudar. Solo intento entender el destiempo de tu amor. Te ayudo. Ando a sudar. ¿Ves por qué no te creo nada? Arra. Más para entender por qué lo hicimos. Una vez más para nos ver. Sí, al horno, ¿no? Al horno va papa, honcha. Ey, chimpio, ¿estás mal? Bueno, y Johnny. ¿Qué pasa, chiquita? ¿Podemos hablar? Es un pico de estrés. Me pasa seguido. Estoy como... desbordada. Voy a ir a esperar un poco. Oíme, oíme. ¿Me podés decir qué era eso tan importante que le ibas a decir a Paz? Son cosas de mujeres, Camila. No lo voy a hablar con vos. Voy a pasar al baño. Por favor. ¿Qué tiene, Sol? No sé. No sé. Me dijo que está como con un pico de estrés, pero no quiso hablar conmigo. Se me tiene miedo. ¿Estás pesada? Andar a Samacueca y pedir aceite de tomillo y dos hojitas de mento se lo va a salir bien. Bueno, vale. Bueno, parece muy rápido. A mí también. ¿Qué decís? Perdón, ¿me podés dejar dos segundos con la vaga? Por favor. Voy a hablar con Sol. ¿Te podés hablar? Sol. Por favor, te lo pido. Paz. Hace dos días nos estábamos por casar. Ahora sos un témpano. ¿Me podés escuchar? Tus palabras para mí no valen nada, así que es inútil que hablas. Sol, voy a pasar. Permiso, ¿eh? ¿Juan Cruz? Atendeme. Atendeme. Estamos estudiando las potencialidades físicas y psíquicas. Ante cualquier novedad lo mantengo informado. Perfecto. ¿Y? Todavía no puedo determinar el tipo de energía que libera. Sus valores se disparan. Es increíble. No te resistas. Yo sé lo que es ser una rata de laboratorio. Pero es lo que te topó. Acostúmbrate. Gracias, Fénex. ¿Qué pasa? ¿Problemas con tu Nami? No, que no te gusta ser del señor del tiempo en la peli. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo o no te pasa nada? Esto me pasa, Goncha. Te pido hablar y mirate. Si no me preguntas qué me pasa, querés saber qué me pasa. Andando, estate solo, León. Solo. Por favor, más respeto, che. Vos no te metas. Pará, pará. Está bien, tranquilo. Por aquí, yo soy el chico. Estamos ocupados. Checa, no me voy a meter. Te fuiste, Checa. Está bien, está bien. Bueno, tenés que entenderlo, Checa. Yo no quiero entender. Yo quiero que me escuchen, viejo. Siempre es lo mismo. Ponele hoy. ¿Tú quieres andar a esos minutos? No, monstruo, después... ¿Qué haces, Simon? Escúchame. No, no, quedate, tranquilo que no oí tus revistas. No, no, perdón. ¿No las vi? Che, oíme, oíme, Chequita. ¿La viste a Paz? Sí, sí, pero escúchame, ¿no tenés un minuto...? ¿Dónde está? ¿La viste o no la viste? No, no, pero... Y no me amaguez. Me decís que sí, que no. Que sí, que no. ¡Paz! Pero un... Pará, que la te buscan. ¿Qué haces? ¿Tenés un minutito? No, eh, no. Sorry, sorry, pendejo, pero tengo que resolver algo. Ah, sí, igual es... Esperá, esperá, esperá. No, pero es un... No llegué a resolverlo, no hice nada. ¿Pero ves? ¿Ves? ¿Vos no entendés lo que me pasa, Boncha? Yo... Yo me siento como Adán en el Día de la Madre. Me siento solo, Boncha. No... No tengo amigos. Nosotros somos tus amigos. ¿Ustedes? Pero si ni siquiera saben quién soy. A mí me falta mi papá, me falta Nico. Ustedes ni saben que yo soy el DT del equipo de Martina en la... No, vos no entendés, no, chica. Para nosotros esto es un quilombo, es un delirio. ¿Qué... ¿Qué te piensas? Que a mí no me jode este quilombo, este delirio, que a mí no me jode. ¿Te acordás que yo una vez te dije que vos eras como mi hermano mayor? Te lo dije en serio. Sabés que tu papel no lo estás cumpliendo nada bien, viejo. Yo no lo puedo creer. Te das cuenta, das vergüenza, tío. No, no, sentate, sentate, sentate. Tomate el jugador. ¿Qué te pasa? Callate la boca y tomá el jugo. ¿Sí? No, quica, sin anteojos, Tepi no huya, anteojos. La directora dice que sin anteojos. Pero no ve bien, pobre. Y vos ves menos. ¿Y? Dale, dejá la que tiene que pulir el personaje con Tepi. Dale. Sí, anda, rápida. La directora le sobrepasa un poco la situación, ¿viste? Perdóname, a mí no me hablás así. ¿Sí? Ni reclamos, ni indirectas, hija. Acordate. Vale, yo no puedo más. A ver, estos chicos se volvieron locos las vaquillonas estas. Dicen que si no hablan no quieren estar en la escena. A ver, chicos, ¿cómo van a hablar los animales? Es metafórico, ¿vale? Es algo surrealista. Esto es hiperrealista, Jasmín. No, va, que yo sea, el toro no es tan realista porque ¿de dónde viene el toro? ¿Qué sentimientos tiene adentro? Sufrió mucho. Sí, sufrió muchísimo, muchísimo sufrió. Le duelen los cuernos, así que grita. Técnicamente, muje. Sí. ¿Qué muja? Bueno, ¿y qué hacemos con el burro? ¿Qué muja? Técnicamente, rebus. Bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué rebus? La llevo no hace nada. Sí, hace lo que quiere. Tacho, ¿cómo me vas a decir llevo? ¿Estás loco? Arnés. ¿Listo? Poneme así, ponela que cerro así. Para que esté grande. Posiciones animales. Subila. Va. Fuerza, ¿eh? ¡Qué bien que te sale, Kika! ¡Ya es lo mejor! ¡Ay, chicos! ¡Qué fuerte versión a mí, Dios! No, pero para, bajala, Valeria, porque está sufriendo. Exacto. Mira, Rama, esto es hiperrealismo, Kika. Vamos. Ahora, así. ¡Ay, Kika! ¡Echa! Ahora ensuciarla como otra. ¡Ay, yo! ¡Yo, yo! ¡Dale, ¡Ay, a ver, chiquita! Vamos a ensuciar. ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Etre potas, chicos! ¡Ay, No, bosta no, yo no me... Kika, vos estás llena de bosta. Pero, Valeria, cortala, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? No, no estoy loca, Rama. Estoy harta, 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 harta. Aronzo, te traje un tecito para los picos de estrés. Gracias. Te vas a ver. Muchas gracias. ¿Me contás qué te pasa? Simón, yo... Chau, te amo. Pero hay muchas cosas que hice que... que me arrepiento. O mejor dicho, que te hice. Y necesito que haz un intento de confiar en mí. Aunque sé que confías en mí y... eso me mata porque es un error, porque yo no soy una persona confiable. ¿Qué, me metiste los cuernos? No. Ojalá fuera eso. Mira esto. ¿Qué, qué es eso? Confía en mí, Simón. No. No. Camila, ¿cómo no sos, Camila? Ciela, no me servís. Dale, dale. Checa, vení. Traje todo, Raspio. Todo tuyo. No vos por él, no vos por vos, que te quede claro. Bueno, qué jora que están haciendo, vio. ¡Epa! La bojita, ¿cómo jora acá? Checa. ¿Qué pasa? ¿Tenemos miedo, papi? ¿Te prendés Fenex? Estoy jodiendo, ¿no? No, no, no. Ninguna joda, a ver si entendés. El que pierde, garpa lasado. Mano. ¿Qué es? Pal. ¡Ah! ¿Qué hacemos? Gané, gané el hijo. Checa. Ebaristo. Tiago. Jaimito. Vení, vení. Eh, anda vos ahí, Luca. Yo no juego con gargaz. Yo? No, no, no. Pará, pará, pará. Nada de pelea. Vos venís con nosotros, Tacho, Luqui. Jugás para aquel lado. ¿Seguro? Sí, dale. Vení acá. Uh, mirá. Justo. Cielo abierto contra Mandalay. Mirá. La reunión de vecina del bar. Cielo abierto no existe más, Jaimito. Mirá vos, dale. Contáste uno de gallego también, dale. Dale, vamos, vamos. Empecemos, dale. Vamos. Checa, pasa, dale. ¿Tres horas para armar, chicos? Vale, podés parar un segundo y... No escuchás que tengo que grabar, tronco. A ver, la cascada, por favor. Está muy loca esta chica, eh. Te va a salir bárbara entonces el personaje, ¿no? Re bien. ¿Qué, qué? ¿Qué te pasa? Nada, nerdito, viste. No quiero que llegue porque está como en fire y yo no sé qué hacer. No puedo, viste. Comele la boca de un beso, gata. Ay, me sale bárbaro. ¿O no? Sí. Con la gordita y todo. Sí, te hace como babucha al gin. Como que te falta cacha, viste. Ella tiene más, ¿no? Chicas, ¿qué nos detiene? Vale, si todavía no estamos todos. ¿Por qué no hablamos? ¿Dónde está la actriz? ¡Jazmín! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Jazmín va a ser el personaje de ella! Habíamos creado que yo lo hacía. Dale, Gordy. Aproveché que tenía un bache frío un segundo. Tefi, te estaba llamando a vos. ¡Jazmín! 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 ¿Te acordás cuando decías chavala que acá? Está frío, querido, esto. Está frío. ¿Quieres una mantita? Le trae... Está frío el té. Chau. Ah, te caliento, te caliento. Este chico es nerdo, nerdo, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Dios! Sí, ¿podemos hablar un segundo? Un segundo en televisión es una vida, Rama. ¿Esto no era cine? ¡Ay! No, perdoname. Pero la televisión es otro, Cayet. Mucha más plata, Gordy hay publicidades. Y yo ahora que voy a ser una estrella, sí o sí tengo que usar. Son de la nueva temporada. ¿No son geniales? Bueno, sí, está bien, dale. Dale, gata. Parate por ahí. Anda. Vale, vale. ¿Hablamos? No. Pero... ¡No! ¿Me tengo que bajar? No, sorry. ¡Exijo doble de riesgo, chicos! Má, si ustedes quieren, yo me pongo una peluca y lo hago, ¿eh? Tenés que bajar 50 kilos, gordito. No. Claro. ¿Qué es eso? ¿Puedes decir que Hope no me va a volar porque soy gordito? ¿Eh? No. Ah, es cierto que te gusta Hope, Gordy. ¡Qué horrores! Escuchame, a ver. ¿Te gusta cómo estoy? Ahí, mirá. Sí, re divina. Acá le calenté. Salí de acá, ese esposo. Salí. Salí, chau. ¡Dios mío! Este chico no se da cuenta de que soy la madre. Posición, gata. Posición. ¡Dale! ¡Dale, subí! Caíste de la nada. Esperá. No entendés un pomo. Rebolea la nana. Mirá para todos lados. Dale. Silencio. Silencio. Grabando. ¡Acción! Violet, joder. ¿Dónde he caído? Ya. Esa. Corte, corte. Canmín no habla así, Tefi. ¿Cómo que no habla así? No, no, no. Si ella es una gitana arrepentida es su culpa, Gordy. Y yo voy a seguir el perfil del personaje, ¿ok? Vamos, de nuevo. De arriba. Bueno, ¿qué? Ah, sí. Agredando. ¡Acción! No lees, joder, ¿dónde he caído? ¡Eh, dale, dale, dale! Esperate, seca. ¡Van. ¡Van. ¡Van! ¡Van, va, seca! ¡Chao, seca! ¡Van, va! ¡Van, seca! ¡Van! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no… Dale, Paimito. Vamos, vamos. Leo, Leo. Dale, uno… ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ahí! ¡Uhhh! ¡No! ¡Uhhh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ale,á! ¡Uhhh! ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡No lo son con la? ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya no puedo llevar la muñeca! ¡Qué, Sheikah! ¡Sheikah! ¡Hey! Vení, dejadme a mí. ¡Sheikah! ¡Vení! ¡Vení! ¡No, Gatos, no me pisen! Ni chico, ¿por qué no frena el camión? No sé, si fuera un tren se pierde, pero así A ver, no sé por qué no frenó el camión, gata Fue así, gata Aparte yo no digo tanto, gata, gata Vale, ¿por qué no parás cinco minutos si hablamos? No, no, no puedo parar, no puedo parar ¿No entendés? Me lo dices así, aparte parecés tarada imitándome Bueno, yo no puedo grabar así, ¿eh? A mí no me va el maltrato Vas a grabar igual, te quedás acá Vamos Silencio Grabando ¡Acción! ¡No me pisen, gato! ¡No! ¿Listo? ¡Echa, queda así! Vale, 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 ahora sí Mientras arman porque no hablamos No, no puedo, no puedo, no puedo No hay tiempo, Raman, no hay tiempo ¡Nacho! ¡Nacho! Nachito Nachito más O nardito, como vos quieras Nardito, nardito, lo mismo ¿Me podés escuchar? Acá haces de Nacho ¿Sí? Estás en el puente de Vinca Esto es un puente Estás perdido Estás trempado acá ¿Sí? ¿Eso es el puente? Ahí está, sí, sí ¿Así? Sí, así, ahí está Bueno, lo hago Ahora, ya no lo entiendo ¿Yo ahora hago de Nacho o de Nachito? Ay, pobre Pará Pará, Kitana, pará Pará, ¿qué está el Yeti? ¡Ay, se desnudó! Se desnudó Pero, pero, porro Pobre Pobre, no, en serio, pobre ¿Sabés por qué? Está mal, está re mal ¿Sabés por qué? Porque lo maltrataste ¿Sabés por qué? Por tu culpa Perdón Claro, claro Yo soy el culpable de tu amor Ay, no empieces con la novelita, Teo ¿Qué haces así? Te espero ¿Me esperás? Bueno, seguí esperándome de Penerope Porque ahora va a estar el Yeti Es muy de culivero no escuchar atrás de la puerta ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa? Vos buscas algo que quieras encontrar Y evidentemente no hay ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? No, no me digas que te vas a hacer un baño de crema Un tipo tan rudo, así un tipo de cielo abierto Como vos, así con esos ¡Basta! Mar, basta ¿No te das cuenta? ¿Eh? ¿No te das cuenta? Por esta mierda no me quería enamorar Estoy sufriendo Estoy sufriendo por vos Así que sabés que te la hago yo, cortita Basta Se terminó No me hablés más Chau Valeria, no me hagas esto Solamente quiero hablar ¿Por qué me tratás tan mal? ¿Qué te pasa? Porque no soy tarada, Rama Me hago la tarada Pero no lo soy Estás a full con Kika Y no sabés cómo hacer para dejarme Para sincerarte No sabés lo que duele, Rama No te das una idea Vale No hables No sabés el dolor que tengo acá adentro hace días Y grito y hago la película para no llorar Porque no puedo más Porque veo que te vas Y te vas No seas cruel No trates de ser sincero conmigo Si esto se va a terminar Que se termine sin hablar Pero tenemos que hablar No, Rama No Yo no te quiero escuchar decir que no me amás más Que necesitas un tiempo Que no soy yo, que sos vos No quiero ninguna de esas palabras que dan más suave esto Ya está Por favor, no digas nada Pido perdón Pido perdón, Sheka Sheka Tenés razón, Sheka Estamos todos muy metidos en nuestros quilombos Y no te estamos Dando pelota Yo sobre todo Que soy el que debería estar más encima tuyo Perdón, Shekita Pero lo que tenés que saber es que acá todo el mundo te adora Te quiere muchísimo Sí, bueno Yo sé que me quieren No, porque bueno Yo soy requerible Pero no da, hijo No da No da, porque a mí Me quieren porque estoy ahí Ahí, porque siempre estoy ahí, jodiendo Y porque Ando por ahí Mientras esté ahí Ando vuelta, Shekita Está todo bien Y no Porque no No me dan bola, de verdad No hay uno que me dé bola, de verdad Me siento solo Me siento solo No No tengo un hobby No No tengo un hermano No tengo un amigo No tengo nada Si vos me dejás Yo Me encantaría ser tu hobby Tu hermano Tu amigo Yo te prometo que todo va a cambiar, Shekita No No, no va a cambiar Acá Todo me tratan re mal Trátame suavemente Nos creemos fuertes De acero Imbatibles Pero en realidad Somos tiernas criaturitas del Señor Solo necesitamos que nos traten bien Para tratar bien a alguien Hay que verlo Pensar menos en uno y más en los demás ¿Cómo vamos a tratar bien? Si vivimos viéndonos el ombligo ¿Cómo vamos a tratar bien? Si nos maltratan ¿Cómo vamos a cuidar a los demás? Si nos descuidamos Daniel Melero Soda Estéreo Año 84 Y trátame suavemente Alguien me ha dicho Que la soledad Que la soledad Se esconde Tras tus ojos Y que tu blusa Adora sentimientos Que respiras Tienes que comprender Que no puse tus miedos ¿Dónde están guardados? ¿Dónde están guardados? Y que no podré Quitártelos Quitártelos Si al hacerlo Me desgarras No quiero soñar Mil veces Las mismas cosas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me trates Suavemente Te comportas Te comportas De acuerdo Con lo que te dicta Cada momento Y esta inconstancia No es algo heroico Es más bien Algo enfermo No quiero soñar Mil veces Las mismas cosas Ni contemplarlas Sabiamente No perdones Quiero que me trates Suavemente Y... Y si miramos Una prohibida Bueno Es así Chaplin 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 está prohibida Por la jefa de ministros Está buena Basta 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 Yo termino Escuchando No lo digas Alíjate de mí Sin despedirte Quiero que me trates Suavemente Podemos hablar Quiero que me trates Me vuelvo a casa Chao Me voy Suavemente 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 Nada malo. Simón, abrí los ojos, por favor. Sol. No le hables todavía. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué me hizo? Simón. Nada malo. ¿Qué le hiciste, Sol? Alejate de ella, paz. Sol trabajó con Juan Cruz. Torito siente lo que siente Rama, y Rama siente lo que siente Torito. Te estoy viendo. Vale, te estoy viendo. ¿Por qué decís que Rama se está curando? Porque lo siento. Si es que hay un tema que me... un tema que me inquieta un poco, ¿no? ¡Basta, cortala con tus opciones! Este no se puede, ¿no? ¡Charlemos! ¡Charlemos! ¡Escuchamos música! ¿Vos qué escuchás, Nervino? ¿Hablamos de sexo? No tenés idea quién soy. No. Pero en eso estoy. Estoy trabajando para saber quién sos y qué podés hacer. ¿Hace cuánto tiempo que trabajás para Juan Cruz? Desde que era chica cuando llegué a Mandalay. ¿Y por qué lo confesas ahora después de tantos años? Porque me enamoré de Simón. Me hice una promesa recién. Nunca más me voy a enamorar. Cuando alguien me guste, voy a salir corriendo para el otro lado. Y cuando Simón me descubrió, Juan Cruz le borró todos los recuerdos. Podés pedir lo que quieras. No seas tonto. Te voy a matar. ¿Qué más hiciste, Sol? Intervenimos a Tiago. Implantamos recuerdos. Me duele verte, me duele no verte, me duele que me hables, me duele que no me hables, me... Me duele todo. No puedo soportar un abandono, Tiago. Pero esto no es un abandono, Luna. Tiago, mejor andá. ¿Hicieron algo más? Intervenimos a Luna y a Pedro. Dejálas, si vas a ser pavadas, se las hagas solas. Vamos. Gracias, Pedro. Dejame nomás. Dejame junto en este momento. Muchísimas gracias, ¿eh? Y a Torito. ¿A Torito? ¿Qué hiciste, Torito? ¿Qué le hicieron, a Torito? ¿Qué le hicieron? O se es amiga o se es espía. Entonces, si pienso en todo lo que vivimos juntas, en todo lo que nos pasó, yo te quiero muchísimo. Ahora, si pienso que sos, ¿qué sería? Asistente. Ayuda. Ayudante de Juan Cruz. Entonces te odio. ¿Qué pasó, Torito? ¿Por qué no está? No está. ¿Desapareció? Hoy estás del otro lado. Decido con la mentira.